muy buenas yro de la sombra mira hoy no estoy por aquí hoy no hay sombra casi en día está nubladillo y es poco sol bueno pues el cambio climático parece ser que no es verdad que no existe porque el cambio es eso cambiar un día una cosa atrás de otra no es bueno no hay cambio climático hace la misma calor y el mismo mochorno que allá es que delante de allá y que desde el mes de mayo para acá vaya un auténtico disparate pero no no cambio climático no hay el mismo clima seis meses seguido de verdad bueno pues este año si llueve y luego al final llueve que no lo sé y llegará al año de que verdaderamente no llueva pero hasta aquí para atrás o al final un año de seca grave y todo el mundo llorando y esto ya la ruina pero luego llueve un día todo ese carmo vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos lo mismo que llevamos haciendo 30 años o más 40 pero bueno 30 40 es cuando ha empezado esto ahí de culo vamos a seguir viajando en avión millones de criaturas para acá para allá que eso no contamina eso va volando ahí no se ve ahí va volando que eso va a contaminar no es que no se ve ni echando todo tipo de herbicidas de abonos químicos en fin de todas esas cosas porque ya ha llovido ya no hemos salvado otro año más hasta que no nos derrubamos claro pues hoy me voy a ir para ahí para abajo voy a hacer voy de excursión aquí claro todos los días no me van a hacer igual voy a cambiar me voy a bajar ahí para unos barrancos ahí para abajo que eso está pelado también pero bueno así por lo menos veo cosas nuevas hay cosas nuevas territorio otro tipo de territorio ya me veo por ahí algún animal o alguna cosilla que os pueda enseñar bueno vaya lo dicho voy a ponerlo en pausa para que no se alargue demasiado y luego seguiré grabando y no le toco y se va mira ya no hay nada no hay hierba ninguna pero mira dónde están las cagarrotas de la oveja lo que os digo mira hay por todo eso está abonado esto las personas con un cacharro repartiendo estiércol no serían capaces de abonar el campo como allá lo hacen como digo ahí está el ejemplo pues esas cagarrutas aparte de tener su materia orgánica también llevan semillas de las mismas que comen y pues cuando se entierren ahí pues nacerá la hierba cuando llueva si llueve ya os digo está por ver este año si va a llover y ya tendrán su semilla y su abono la cajonera de las yeguas abonado naturalmente sin costo bueno esto es lo que quieren bueno lo que quieren no que esto está ya esto ya no tiene no tiene vuelta atrás daros cuenta un montón de animales van a perder y yo voy a vender las mías también o parte de ella o casi todas vaya voy a intentar venderlas pero otras pues luego claro cuando cuando no hay que acordarán de ellas vamos pero un animal no se crían de un día para otro usted no se cría y dónde van a sacar si los ganaderos han perdido dónde van a venir la van a hacer con una impresora 3D las ovejas, las cabras, las vacas, posiblemente lo hagan, las impresen porque una vez que esto se vaya a la mierda vaya que se ha ido luego tarda un montón de años en recuperarse y dónde están los animales de dónde o los voy a traer de fuera claro ahora los traemos de fuera de donde sea quitamos esto y los traemos de fuera, las políticas estas bueno pues me voy a venir aquí para el barranco este voy de tracillo para que vayan tirando delante porque si me voy delante me se van a agarrar para atrás esto está muy espeso y ya no sé por dónde van a ir aquí por lo menos las voy a ir controlando aquí para abajo esto debería haber alguna hiervecilla y está el campo más bonito pero ya os digo que te van a hacer vídeos de primavera o de hierba pero yo creo que solo tienes que pretender una cosa para que no salga mira hasta el clima se ha cambiado para que no haya hierba qué disparate ahora que seguiré grabando más pavajillo porque de aquí a que llegue ya lo hondo me lleva un rato qué cosa más chula aquí para que estuviera esto está chulísimo cuando está húmedo y hay hierba y hay musgo se ven musgo dos líquenes hay algunas setillas pues miren y se ven es que si escuchan pajarillos ni nada esto es increíble hace 30 o 40 años pasaré por un monte de esto y volarían pájaros de todas clases ahora los pájaros pájaros son otros menudo pájaro mira lo que esto si estuviera húmedo pero bueno esto ha estado húmedo esto es una hombría estos son líquenes musgo musgo líquenes mira cómo está pues todo está verdecito ya está lloviendo un día de niebla húmedo está chulísimo parece un bosque encantado hay que ver mira este es un chaparro mira dónde llegan ahí arriba ahí la madera de la corteza se van alimentando los líquenes aunque ahora están totalmente muertos pero esto de momento que llega no sé cómo se recupera se hidrata otra vez como una especie de alga como un coral pues he visto ovejas que se los comen los que están abajo no son todas pero algunas que lo han descubierto y en algún documental los renos en la estepa no estepa como se llama eso en la tundra comen líquenes ahí van mis ovejas vamos a ver vamos a ver ponte bien el teléfono vamos a ver el teléfono a ver si se ve peor ahora ovejas menchoneras estas son ovejas de menchón aquí le decimos al monte menchón aquí le decimos al monte menchón en la escritura dice no sé qué de terreno y de manchón de mancha manchón pues yo le llamo aquí se le dice menchón de mecha mecha verás cómo arden los montes y luego mancha lo que queda la mancha negra que estuvo quemado pues para papeles manchón para la gente del campo menchón pues estas son ovejas menchoneras porque es lo que hay aquí monte las piedras grandes de ganado no están en los montes aparte que hay unas alambradas un trozo para invierno allá están zonas de cultivo más extensas donde hay más comida si los animales se pueden manejar imaginaros yo tengo pocos animales pero si yo me meto aquí con 500 ovejas esto sería no sería posible no sería posible debería de haber 3 o 4 pastores yo que sé un demonio un demonio además no creo que que haya muchos ganaderos que sean capaces de guardar una piedra de animales grandes en un monte en un monte quebrado y cerrado que es imposible los animales ya a la vez más se partirían todavía más porque ellos no sabrían si iban todas si no vaya calor que hay me voy a traer las ovejas más para abajo con los perros porque vaya que me zoan para arriba para aquella loma y enganchan de chaparro en chaparro y me pega la carrera hoy que vengan aquí conmigo más cerca coli ven aquí allá arriba venga venga arriba los perrillos trabajan muy bien en el monte venga atrás y tengo confianza en ellos aunque hay que hacer esta precaución porque van dos juntos cuando van dos se animan mucho unos con el otro atrás venga arriba arriba coli venga atrás venga atrás no les muerden no les muerden eh eh este ven ven dale bien muy bien este ahí las traen venga ven aquí por lo que voy a dar para acá ven aquí aquí eh ahí no ven aquí quieto quieto venga atrás venga atrás venga atrás venga atrás venga para abajo ya sonan las vayas allá arriba digo que se van a los chaparros arriba y se van para allá y ya cuando os deis cuenta que tras ponen unas pocas por allí ¡oh! como las coges y otras pocas aquí abajo tenéis que dejar una sola para ir buscando las otras eso es es mejor prevenir ven aquí ven ven venga venga atrás venga atrás venga atrás venga venga dale para acá venga vamos para abajo al barranco este abajo venga atrás vamos ahí 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 bien muy bien vale vale ya está bien anda este ni dañado ven aquí muy bien chulo venga tu salto característico de matriz ahí 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 bien ya saben cuándo lo hacen bien y cuándo no vamos al barranco abajo ahí está la ovea comiendo lo que pillan cuatro lastones de esos y cuatro cerveros madre mía mira esa como come ahí que ese pasto tan tan fibroso y tan con tan pocas vitaminas proteínas pero no hay otra cosa bien bueno y ya os digo habrá sitios que estén peor que aquí no mira ahora si se ve bien pues mira por ahí para abajo voy a tirar despacito no vaya a salir rodando por aquí ay que fatiga y para qué? para nada para que se rían de uno cada vez más va cuida prillata dará la arena prenda col semiconductor ssn vale vale ya ¡Sí! Aquí vamos, borran cobagos. Ya digo, no es fácil guardar los animales ni meterlos por esta zona. La ventaja de estas ovejas es que ya os digo, no da miedo de nada. Se se meten... un pedazo que los cocinados valía. Se pueden meter por cualquier sitio. Esto es bueno y malo porque igual que es bueno para alguna cosa, es malo para otra porque se pueden pasar por cualquier lado. Aquí hay otra cosilla. Mira, aquí se han comido otro rapaz cuando sea. Mira las plumas. Pero esto es más río. Mira, se ve que la ha llovido encima y todo esto hace ya tiempo. Pero aquí hay algún gavilán o azor que son los que trabajan en el monte. Son los... los rapazes que pueden cazar aquí los espesos. Pues han comido y ahí se ven las plumas. Es humildo. Pero esto es viejo. ¿Por qué es viejo? Porque mira cómo están las plumas. Debe ser mojado, de lo que hay yo vivo en el cielo pero se ven mojado. No se ven... Si estuviera fresco estarían las plumas. ¿Ves? ¿Qué sitio más chulo se ha buscado para comerse? Sumirla. Ahora yo no sé si hartar por encima o pasar por debajo o dar la vuelta. Voy a hartar por encima. Me han enredado una pata aquí. Esto ya está mucha tontería. Mirad, esta es mi quidio de supervivencia. Un gocata que no sé de qué será. La verdad es que no lo sé. Ya me enteraré con... Un zumo. Un kaki. Esto es un kaki verde duro que sabes que el kaki se pone en la boca zapatúa. Pero ahora se curan con licor. Con un licor lo tapa para que no le den oxígeno tal y que cual. El alcohol, no sé. Creo que elimina el oxígeno o algo. Total. ¿Qué tal te lo puedes comer como una manzana? Y ya no esto se le pone de la boca zapatúa. Es el zumo y un huesito para la tarde una garguería. Y yo no sé muy malo pero bueno, en el campo ya todo viene bien. Ahí vienen las desbrozadoras ya están saliendo para abajo. Mirad que se rolla ahí, eh. Ya digo, en el móvil es una cosa pero en la realidad está eso bastante pendiente. Y nada más que no solamente lo pendiente que ahí tiene estos chinos suertos y eso no te obtiene ahí. Peja escurriónado y tiene que ver ahí robando y pega aquí los ganadería de riesgo. los de la oficina los que nos hacen trabajar al revés como yo digo. Los ecologetas que tienen una jeta gordísima y los animalistillos esos no tienen riesgo ellos están allí no sé ni dónde estarán. En su oficina hubo en el valle no sé dónde estarán. A ver cómo nos pueden dar por culo por una manera o de otra. Y esos dos los que están ahora que no estaban la ganadería lleva miles de años adaptándose y ahora vienen los listillos estos y en tres días ya lo cambian todo. Qué coño. Y los sumisos no somos nosotros todos a tragar sin saber como estamos acostumbrados a que nos lo hagan todo te la meten y te está hasta bueno me cago en 10. A ver y salimos ya del monte. Paisajes andaluces friticos. Ay escucha. El desierto sube de África para arriba y estamos muy cerca. Muy cerca. pero no hacemos caso a la evidencia. Mira qué verilla hay por aquí. Madre mía no ando yo con los montes. Me gusta me gusta el campo y por aquí una mariposa increíble. En este tiempo una mariposa la primera del año. Es de sacar naranja limón no se ve porque está muy lejos allí por los barrancos. Ya están saliendo la oveja del monte. Allá están saliendo del monte para seguir en el monte. Las encinas están secando. Ahora mira ahí hay una seca ahí hay de arriba otra. Ese terreno es testero es muy árido y terreno muy malo. Se están secando mira ahí hay otro seco y más que se secará porque a quince días vista se pone agua. ahora pues te vi ahí va mira ya van en busca de unos alparos que ya ya no saben allá. Sí no está ahí ahí la mata esa no sé si el vídeo lo subió o no en esa mata que hay coscoja una mata coscoja una mata verde más claro pincha mucho es de la familia de la encina pero no es una encina es una una mata coscoja pues ahí la mata esa no lo subió de la pastora alemana y el lobo luego ahí se escuchó un restripegazo como suele decir se escuchó ruido ahí y había jabalíes porque entró la perra le pegaron testuzado le salió la perra robando porque papá ya no entró más ya no le daba pero ya no entró seguramente habría una cochina con guarro ahí y eso hace ya tiempo bueno mucho tiempo no hace pero sí que hace hace más de un mes no sé cómo está esto pelado ay eh eh mira esto es ruda pero es otra especie no es la que tengo en el vídeo es una ruda de otra manerilla a esta le gusta cuando no haya sombras hacia todo soleado le pega solo bastante y terreno malo sí hola ya estoy aquí la he vuelto para atrás que echen aquí un rato ahora en el barranco este ya se vayan subiendo para arriba o para abajo y ahora las meteré aquí aquí a la a la umbría a la zona que le da manos al sol que habrá algún poco más de comida y algún hierbajo verde un medio verde ahí ya está voy a subir este vídeo que se está haciendo muy largo y no sé si me dará tiempo a subir alguno más porque me voy a quedar sin batería el teléfono este ya le pega unos pocos calentones y ya está de cambiar ya no dura batería nada pero nada nada a ver si tenéis alguno un telefonillo bueno y barato venga sombras estamos a la escucha y me queda batería y veo algo interesante levantete lo grabaré y no hasta la próxima amiguetes que me ha ganado uy que voy a hacer un calado creo que he dicho pero calado es que lo digo todos los días pero es que esto no es normal madre mía que sauna que sauna que he dicho amiguetes estamos a la escucha vamos a la escucha vamos a la escucha vamos a la escucha